...que es una medida jurídicamente viable, necesaria, proporcional. Y además, nos sufriría ayer, hoy y mañana, en los mismos términos. Y la venta no solo a los habitantes de la urbanización que no estaba recibida, sino también a terceros que iban con cubas y adquirían agua, me parecía una situación realmente dura desde el punto de vista ciudadano.